Para dar a conocer a profundidad elementos históricos del municipio de Actopan, se implementaron los recorridos en el Pumabus, denominado Huellitas de mi Pueblo, el cual sirve para que turistas y habitantes conozcan la historia de la capital de la cultura, como lo son el Centro Histórico, Historia sobre el Acueducto, Muestra de las Casas en donde habitaron personajes como Efraín Rebolledo, Guzmán Mayer, Carmelita González, además de dar a conocer por qué se obtuvo la insignia de Pueblo con Sabor. A través de la Dirección de Turismo Municipal, la cual se encuentra a cargo de Julieta Cepeda Alamilla, los recorridos Huellitas de mi Pueblo se han enfocado en ofrecer este servicio a los turistas durante los fines de semana, pero de igual forma se han coordinado con instituciones educativas de todos los niveles para que los niños y jóvenes del municipio puedan conocer la historia de su municipio, contando con un guía turístico especializado en la historia de Actopan. Cabe mencionar que los recorridos se encuentran en servicio de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, teniendo una cuota de recuperación por persona, adultos 50 pesos, niños, estudiantes, adultos mayores y docentes 25 pesos. Para mayor información pueden acercarse a la oficina de turismo ubicada en Presidencia Municipal de Actopan o mandar un mensaje vía WhatsApp 772-145-0839 y 772-117-0635 o al correo electrónico turismoactopan hgo arroba gmail.com. Oscar Reséndiz para Mezquital al día.